Hola, hola a todos, soy Chapitarno y hoy seguimos una vez más con la serie de Don't Starve. Veis que, bueno, si recordáis en el capítulo anterior, sufrimos el ataque del Deerclops, un monstruo gigante que, por cierto, no he llegado a mirar al final si salía porque lo dijo un suscriptor, Haraway, que era por matar muchos conejos. Yo no recuerdo que fuera por eso, porque en otras partidas y en otras sesiones he matado muchos más conejos y no recuerdo haberme ocurrido esto. Pero en fin, de todos modos, como podéis ver, ya The Winter is out, el invierno se ha ido por fin. Aún así, técnicamente aún no se ha ido, solo que ahora ya no nieva, ya no tenemos que preocuparnos por el tema de que nos pillen las nevadas por en medio. Y la pega es que el monstruo, bueno, se cargó todos nuestros cultivos, la verdad, fue un poco ñaf, pero bueno, lo bueno es que suelta todo lo que tira. O sea, todos los materiales se quedan donde están, así que podemos volver a construir las dos granjas. Y esta vez sí, bien, porque en la otra me equivoqué, quise hacer esta, pero me salió mal. Pero bueno, vamos a hacer una aquí, la granja mejorada, justo aquí. Bien, y creo que no me daba para otra, si no me equivoco, porque al fin y al cabo no todos los materiales se han recuperado, algunos los hemos perdido. Pero bueno, vamos a dejar esto aquí. Hierba que creo que tenemos... ¡Uy, cuidado! Bueno, veis que se va la... se está empezando a ir el invierno, pronto llegará la primavera. Supongo que aumentará el tema de la lluvia y todo esto, pero bueno, eso lo miraremos. Objetivos. Recuerda que en este juego siempre, cuando se hace de día, tenéis que tener los objetivos muy presentes. Y ahora con la tontería y con la tontería, a paso del tiempo. Pero bueno, no nos preocupemos. Vamos primero a poner esto. Decía que no se había ido del todo invierno, porque más que nada, porque los conejos siguen siendo blancos. También, vamos a dejar. Si os recordáis, hizo un destrozo enorme, o sea, arrasó un montón, se fue para abajo, nos estuvo persiguiendo. Suerte que cabreó también, como pasaba y destruía... Ah, aunque aún hay algunos copos de nieve. Pero bueno, de todos modos, se va empezando a ir el invierno. Destrozó un montón de árboles y eso enfureció, digamos, al árbol guardián, o el lento, o el hombre árbol, o como queráis llamarlo. Pero porque la verdad es que otra cosa no, pero grande lo era, ¿eh? Era del tamaño del Dirkloos. Hubo una batalla épica en el campamento de los cerdos. Como espectadores. Y por suerte ganó el hombre árbol, que como nosotros no le hicimos nada, supongo que aún sigue allí. No se habrá ido del sitio. Vamos a seguir recolectando un poco. Ahora ya se está haciendo en breve, se hará de noche, así que tampoco no. ¿Veis? Ha cambiado el solecito. Ahora ya implica que ya, digamos que viene la primavera y todo. Y lo que haremos en el día siguiente, o sea, en el día siguiente, es ir al pantano y conseguir pescado y ancas de rana para hacernos palitos de pescado para recuperar vida. Porque entre los ataques, porque también nos atacaron otra jauría de lobos, aún más grande que la anterior. Que era la última vez. Que por suerte, con la oportuna intervención también del hombre árbol, nos salvó el culo. No sé por qué estoy relatando el capítulo anterior, si le está todo en el capítulo anterior, pero bueno. No sé, sí. Estoy buscando por dónde pasó, a ver si hay un poco de madera. Supongo que estará más abajo. Para recoger, bueno, para recoger cuatro trastos. Entonces solo tenemos dos de hierba cortada. Necesitamos más hierba cortada. Mucha más, porque ya veis que consumimos una barbaridad. Vamos a recoger... Ah, no, ahí está, ahí está. Vamos a volver para arriba. Tenemos que arreglar un poco el campamento. Y creo que ya va siendo hora de empezar a crear una pequeña fortificación, ¿no? O sea, más bien protecciones. Una muralla o algo así, para, supongo, impedir un poco que nuestros enemigos, o digamos, cualquier cosa que nos quiera matar. Pues lo tengo un poco más difícil, porque ahora mismo entran como peor por su casa. La pala. La pala, ¿por qué? La pala por... Esta de aquí. Vamos a recoger la hierba cortada y la vamos a plantar abajo. Para tenerla más a mano. Porque veo que de momento no es que haya crecido mucho. Y de momento necesitamos mucha. Un último tronco. Ah. Aún así sigue haciendo frío, ¿eh? O sea, no os penséis que no... Que se ha ido ya de golpe, como en la estación de verdad. Tarda un... Tarda que no esté en el mejor momento no significa que... O sea, en la parte más cura del invierno no significa que no se vaya a estar. Y vamos a guardar el sombrero que lo hemos gastado un poco. Un poco al... Cuarenta por ciento... Ah, sí. Un poco más de la mitad. Necesitamos cuerda también. Para hacernos otro casco. Vamos a tirar. En breve se hará de noche. Pero antes vamos a plantar... Este aquí. Este aquí. Ya, ya. Voy, voy. Vamos a comer unas ricas... Almóndegas. Almóndegas. Vamos a recoger este aquí. Gracias. La putrefacción. Sirve de recordar para... Fertilizar. Y con esto... Ya está. Aquí. Y aquí. Así que... No dudéis. El... Que se os pudra la comida y tal. No tiene que ser para nada... Una putada. Vamos a dejar esto aquí. Y creo que va siendo... Bueno, cuando pase el invierno me afeitaré. Porque ahora tampoco no... Nos viene de hora. Tenemos que recordar que también hicimos pólvora. Os tengo que enseñar... Cómo se... Joder. Ya empiezan con los ruidos raros. Os tengo que enseñar cómo usarla. Porque la verdad... Que es bastante... Es bastante divertido. Ah, vale, vale. Es que digo... Hay viados. No, no. Es que lo hemos dejado allí. Tú que tenías. Tú que tenías. Semillas. Pie tentáculo. Bien, bien. Vale. Comer, 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 comer. Que se me va. Santo al cielo. Comer, bien. Vale. Vamos a preparar otro. Y así ya lo tenemos listo. Más que... Ah, y también pondremos a... Sobre todo a... A... Joder. Que no me sale de palabra. A secar la carne de... Bueno, digamos del Dirkloos. Que es lo que nos soltó es carne de cerdo. O sea... ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Larga de aquí, ya, copón. Cojones ya, viniendo aquí a tocarme los cojones. ¿Por dónde íbamos? Ah, sí. Por el tema de... No, aquí tampoco tengo sitio. Aquí sí. En breve voy a tener que hacer otro... Pero no me preocupa demasiado. Tenemos troncos en bastante cantidad. Así que... Vale. Tenemos aquí las albóndigas. Vamos a dejar aquí. Vamos a poner esto aquí. Las albóndigas aquí. Y esto aquí. Vale. Como ya es de día, vamos a aprovechar y vamos a ir... Vamos a coger esto. Vamos a ir rápidamente. Sin prisa pero sin dilación. Ah, doy al pantano. Vamos a ir al pantano. Y vamos a... Eh... Conseguir... Pescado. Sobre todo necesito pescado. Porque a pesar de que podemos usar... Eh... Digamos el huento curativo. Que se usa a base de glándula de araña. Y ceniza. Eh... Siempre será mejor pues... Tener algo de alimento. Porque así de paso también nos alimentará. ¿Dónde estás? La guirnalda. Ponte la guirnalda. Ay, qué bonito. Ponte la guirnalda. Que necesitamos subir. La cordura. ¿Te estás equivocando de camino para variar? Xavi. Eh... Bueno. Sí y no. Si no porque... Podemos ir por aquí. Así que tampoco... No hay mucho problema. La lanza está en la mierda. El 17%. Uy. También tenemos... La armadura... La armadura aún. Oh. Una semilla. La caña de azúcar. La caña. Iba a decir caña de azúcar. No es caña. ¿Veis? Los estanques ya se han... Deshelado. Por así decirlo. Y podríamos ir a pescar. Pero... Es que tardaría más. Te pasas más tiempo pescando. Aquí. En cambio. Vas directamente. Vamos por aquí abajo. Ese es un atajo. Vas directamente a donde los tritones. Les tocas un poco las narices. Ellos te persiguen. Bla bla bla. Vas al lado de una... De un tentáculo. Del pantano. Que se peguen de hostias. Y se acabó el problema. ¿Dónde son? Si no me equivoco. Están abajo. Vale. Todo recto. Camino atrás. Camino adelante. Hay otro objeto que os podéis fabricar. Es más probable que os lo encontréis. Porque al fin y al cabo. Gastar de estos aleatorios. Es un bastón. Que no sé cómo se llama ahora mismo. Que nos permite ir a más velocidad. O sea. Lo tienes en la mano. Como tengo la lanza. Y vas caminando más rápido. Vale. Ya hemos llegado. ¿Qué se hace con oro? Y con no sé qué más. La verdad. Y es muy efectivo. Además no se rompe. Ya vale. Estamos aquí. Ahora atentos. Silencio. Vamos a oír. Sí. Esto es lo que quería oír yo. No hay ni un tritón. ¿En serio? Ni uno. Jo. Qué decepción. Ala. Otra vez a llover. Joder. No. Déjame tranquilo. Aquí hay otro. Hola. Hola. Señor tritones. Ni uno. ¿En serio? Joder. Qué palo, ¿no? Aquí hay putrefacción. Supongo que aquí mataron a uno. ¿Veis? ¡Oh! Cuidado. Quieto. Aquí mataron a uno. De por hecho que por aquí se toñinaron arañas. Y... ¡Uy! Este ha estado cerca, ¿eh? Este ha estado muy cerca. Vaya, pues qué decepción, la verdad. Esperaba aquí encontrar. O es que es muy de día. No, no. No es muy de día. Vamos, hombre. No seáis tímidos. No me hagáis quedar mal. Joder. No sé. Vamos a mirar. ¿Crees que alguien vive ahí? Yo también me lo pregunto. A ver. Nada, nada. Nada, nada, nada. ¡Uy! ¡Quieto! Vamos a ir un poco más para allí. Por el bosque. Aquí tenemos una huella. ¿Veis? Por aquí, por otra facción. Ah, ¿veis dónde estaba? Es tonto. Vale. Ah, socorro. Qué miedo. A lo mejor les da miedo el agua. No sé. Aquí, 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 aquí. Aquí, aquí. No, no vayas. ¿Dónde vas, tonto? Tonto. Tonto. ¿Tonto? ¿Tonto? Míralo. Caramón lo que tiene. Imbécil. ¡Ah! ¡Socorro! ¡Socorro! ¿En serio? ¿No? ¿No quieres, no quieres bronca? Toma. ¡Ven, ven, 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 ven. Uy, aquí es que se está haciendo... No, aquí hay algo que no... No sé. No me parece normal que... Aquí, 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 aquí. ¡Tonto, tonto! Ven aquí, tonton. Aquí, 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 aquí. ¡Pega, venga, venga! ¡Pegaos, pegaos! ¡Pegales! ¡Ahora, hombre! ¡Bien! ¡Por fin! Eh... ¿Puedo hacerme...? Porque a lo mejor necesito hacerme rápidamente una... Una antorcha. ¡Uy! La Sunny como me está bajando. Pero bueno. Es algo necesario. Es algo necesario porque... ¡Venga, venga, venga! ¡Pégales, pegales! ¡Bien, viene! ¡Ahí, ahí! ¡A los ojos! ¡A los ojos! ¡No, no seáis tontos, cobardes! ¡Venga! ¡Toma! ¡Toma ahí! ¡Otro! ¡Uf! Que no me da a mí, por favor, eh. ¡Ah! ¡Uy! Casi. Yo ahí he visto, eh. He visto mi... Imposible muerte. ¡Toma! ¡Ah! No me pillas. Es normal. Aquí. ¡Hostia! Ahora me ha dado, eh. Ahora sí que me ha dado. Tus padres eran hermanos. ¡Ven aquí! ¡Uf! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Tontón! ¡Ven aquí! ¡Tontón! ¡Ven aquí! ¡Ay! ¡Toma! ¡Uh! ¡Qué buena esquivada me he hecho! Ahora sí que, la verdad, me he quedado sorprendido, eh. ¡Uh! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Uy! ¡Golpe! ¡Uh! ¡Venga, venga! ¡Dale, dale! ¡Dale ahí! ¡Dale fuerte! ¡Dale! ¡Sin miedo! ¡Venga, dale! ¡Venga! ¡Adiós! Vale, a este habrá que ser rápido, eh. ¡Pum! ¡Pum! Y a correr. Venga, tenemos tres pescados y tres de ranas. Yo creo que ya nos hemos arriesgado bastante. Nos han cascado bastante. Y vamos a irnos corriendo, que en breve se va a hacer de noche. Y la verdad es que no tengo ninguna gana de que me pille por aquí la noche. Así que vamos a coger el camino rápido. El camino rápido. ¡Ja! ¡Chisto! ¡Toma rayo! ¡Toma rayo! Y se ha caído muy cerca. Ah, otra cosa. También lo más probable es que haga capítulos más cortos de la serie Don't Star. Porque hay gente, algunas personas me han dicho que se pueden hacer un poco largos. Y la verdad es que sí. Sobre todo en invierno se hacen a veces un poco pesados. Pero bueno, ahora que será primera, quizá sea un poco más abondicionante. De todos modos, se va a intentar hacerlos de medio ahorita, ¿sí? Y se nos va a hacer de noche. Tenemos una antorcha, ¿vale? Y he oído como si fuera... Estación de noche. ¡Hombre! Si te la equipan, mejor, digo yo. ¿No? ¿O qué? No, no, no. Vamos a incendiarlo nada hoy. Vamos bien, ¿no? Vamos... ¡Hombre! Vamos... Sí, vamos explorando. ¡Uy! No, por aquí no. ¡Ah! Luciérnagas. Nos iría muy bien. A ver, ¿dónde estoy? Vale. Vamos a hacer una cosa, una tontería. Vale, soy imbécil. ¡Ah! Soy muy tonto, soy muy tonto, soy muy tonto. No quería encenderla. En fin. Quería dejarlas, pero claro, como tenía la antorcha en la mano, pues le he pegado fuego. ¡Ay, Dios mío! Quería dejarlas para marcar el lugar, pero bueno, ahora solo tendré que ver dónde he pegado fuego. Que, por cierto, otro sitio más que he quemado. ¡Qué desastre! Mira que no me gusta quemar árboles, eh. Las abejas. También nos iría bien conseguir abejas. Bueno, como ahora ya se está haciendo... Digamos... Se está haciendo la primavera ya. Vamos a... Primero afeitarnos. Y luego... Ya estamos aquí, ¿no? Sí. Vale. Vamos a poner aquí. Esto aquí. Aquí vamos a quitarnos la... Uf, pues no se ha ido por un pelo, eh. Vamos a añadir combustible. Así. Comer. Así. Vamos a coger esta carne. Vamos a primero cocinar. Una de pescado. Dos de pescado. Una de esto. Y una de esto. No sé si son uno o son dos. Ahora no me acuerdo. Bueno, vamos a cocinar. Recogemos esto. Recogemos esto. Y ponemos la carne de... Bueno, la carne de cerdo, por así decirlo. La buena carne. Aquí la volvemos a guardar. Para que se haga. Vamos a recoger las trampas. ¿Veis? Ya es oficialmente primavera. Con la primavera o la sangre del terreno. Vale. Porque ya los conejos son, digamos, conejos de verano. Por así decirlo. Vamos a darle un poco de cancha porque ahora ya no necesitamos tanta carne. Vamos a intentar recolectar... Vamos a intentar recolectar... Esto lo comes. Bien. Buena, buena, buena. Ha ido bien. Vale. Mata a los conejos. Mata a los conejos. Otro conejo. Bueno. Pues hemos sobrevivido al invierno. Que tampoco las tenía todas conmigo, ¿eh? Pero... Vale. Creo que con esto se podrá hacer. Y si no, algo saldrá. Vale. Cocinemos. Oficialmente ya estamos... Vamos a dejar la... No. Aquí no la vamos a dejar. Voy a tener que hacerme otro cofre. Esto lo dejamos aquí. Las glándulas no están... Vale. ¿Qué necesito para hacerme una trapa? Vamos a... Vamos a... A plantar, 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 plantar... Planta, planta. Vale. Necesitamos más excrementos. Se nos estarán estropeando, ¿eh? Eh... Creo que sí, ¿no? Se nos están estropeando. Es que no veo... Ah, calle imbécil. Que a lo mejor... Soy tonto y las... Las co... Ahora, sí. ¿Ves? Lo que me temía. Vale. Solo es necesario uno de pescado, ¿eh? O sea... Bien. Los hagamos para la próxima. Tenemos que recurrir. No sé si comérmelo ya. Para curarme. Sí. Mejor nos lo curamos. Y hemos conseguido... No la vida full, pero casi, casi. Vamos a apilar esto aquí. Dos. Vamos a afeitarnos. Que lo necesitamos. Afeitar. Hombre, que... Oh, que bien. Porque picaba, ¿eh? Mira, mira, cuánto pelo. Madre mía. Entre el pelo y las flores... Madre mía. Estás hecho todo un dandy. Nueve de pelo. Vamos a guardarlos aquí. Dieciocho ya. Eh... Tenemos la lanza. Necesitamos más... Toma, ha caído otro. A ver si crecen ya las... Las hierbas. ¿Cuánto, conejo? Tengo o transport... O trasplantar más... O... O no sé. A ver, ¿qué podemos hacer? Queríamos ir a hacer nosotros. Ahora no me acuerdo. Ah, sí. Eh... Ir a buscar caquitas... O excrementos para... Eh... Ah, no. Ya sé. Quería hacerme una atrapamoscas. Para atrapar luciernadas. Bueno, una... Una atrapamariposas. Ah. Vaya. Tenemos aquí huevos podridos. Que los usaremos para construir más pólvora. Llegado el momento, claro. No, ahora. No creo que me dé tiempo, ¿no? Para llegar a... Sin que se haga de noche. Eh... Espera, espera. Antes que nada. Esto sobre todo. Que nos vamos muy faltos de ella. Tendría que trasplantarlas, pero... Vamos a ponernos la lanza. Por aquí se llega... No, es por abajo, es por abajo. Ay, qué desastre. Así es como se pierde el tiempo. Vamos a recoger... Por el fin y al cabo, tampoco no. A ver, corre prisa, pero tampoco tanta, tanta, tanta prisa. Necesitamos pedir más... La hierba cortada. Aquí tenemos más excrementos. Hay excrementos. Putrefacción. Y huevos podridos. Que también los vamos a usar. Tampoco hace falta que construyamos la pólvora ahora. Aquí hay mucho más, eh. Vaya. Aquí debieron haber un montón de pingüinos. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Y por aquí. ¿Cuántos? 15. Bueno. Y eso no queremos llegar ni a la mitad donde tenemos que llegar, eh. Te pasa por dedicarte a contemplar las amapolas. Vamos. ¿Dónde están los búfalos? Los bífalos o como se llamen. Necesito, necesito. Y eso es lo que necesito. Así que ya os podéis poner a hacer lo vuestro. Necesitamos unas 8. Para hacer otra granja. Teníamos 4. Nos vendría bien 4 más. Bueno. Ahora se van a poner a dormir. Así que tenemos que buscar por alrededor. Por aquí. Por aquí. Vale. Aquí tenemos otro. Aquí. Vale. 4. 5. Nos iría bien tener 3, 6 y 8. Aquí abajo y más. Bien, bien. Dame otra. No, no, no. A mí ignorarme. Como si no estuviera. De aquí también. Uh, es de tamaño de 3 esta, eh. Hay que ir con mucho cuidado. Vamos a coger más hierbitas. Ay, bueno, al menos es un capítulo con un poco de tranquilidad. Aunque, claro, toquemos madera. Otro 8. Vale, ya he podido hacer otra granja solamente con estos excrementos. Vamos a caminar. Vamos a caminar. Vamos a volver al campamento. Recogiendo todo lo que podamos, siempre. Porque ya veis que se nos acaba volando la llave de la corte. Entre hacer cuerda y hacernos antorchas que nos quedamos. Vale. Vamos a tener que hacer otra. Por cierto. Mirad, aquí hay otra. Vale. Intenta no quemar nada, por favor. Mirad, aquí si tuviéramos... Mirad, por aquí hay más. Un atrapamoscas. Sí, sí, tranquilo. No vengo a venderte nada. Alguno hace frío, pero bueno. Bueno, digamos que por las noches refresca, ¿no? Es que me da miedo acercarme y cogerlo para no pegarle fuego. Vamos a volver. Oh, mirad que bonito. Oh, aquí hay tres, ¿eh? Mira, dejamos una cosa. Suelto hasta aquí porque si te pones... Mira, justo aquí, ¿eh? En medio de tres. Porque si te acercas y... Aunque sea de día. Y, digamos, golpeas ese lugar con el atrapamoscas... Sigues cogiendo luciernagas, ¿eh? Eso está... Hombre, es un poco de trampa. Pero está bien. Te he oído, te he oído, Chester. ¿Dónde estás? Vale, por aquí. Al 20%. Vamos a poner aquí una. Quítatela. ¿En serio? Ah, Dios mío. ¿Qué va? ¿Una por noche? Ah, son dos, ¿eh? Muy bien. No, 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 no. Mi fuego no, no, mi fuego no. Mi fuego no. No, 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 mi guardia. Puta. Vale. Vale, el cofre. Creo que vamos a tener que hacernos otro cofre. Vamos a aprovechar ahora que es de noche. Vamos a refinar. Vale. Uno. Todas. Tres. Un cofre. Que lo vamos a poner aquí. Y así tenemos otro para poner. Y para construir una otra granja tenemos el tono necesario. Sí, me dices que nos consume diez. Vamos a plantar aquí. ¿Mejor? Sí. Vale. Nada. Donde esté más a gusto, señor. Faltaría más. No, comer no. Plantar. Plantar, no comer. Plantar. Bien. Aquí. Vamos a guardar los huevos. No tenía sitio para los huevos. ¿Los hice todos con la pólvora? Bueno. Vamos a dejarlo aquí. La comida. Bueno, la comida no. La carne al monstruo. Lo vamos a dejar aquí. No tengo nada cocinando, eh. Vamos a poner a cocinar la carne. Tenía que hacerme a lo mejor otro esto. Mira. Vamos a poner este. Este al fin y al cabo. Ah. Esto aquí. Porque esta tarda un poco más en, digamos, en hacerse. Vamos a dejar aquí. Y vamos a hacer otra ahora inmediatamente. Y mientras, antes que nada. Espera un momento. Herramientas. El atrapado moscas. ¿Cómo no lo hago? ¿No va aquí? No. ¿Cómo va a ser en iluminación? ¿Chacho? Eh. Un paraguas. Esto un paraguas me vendría bien. Vale. Una de cuerda, evidentemente. Palitos y dos de... Vale. Lo tengo todo. Excepto la cuerda. Que la vamos a refinar ya. Bueno, aquí. Y vamos a refinar otra. Para hacernos otro casco. Que lo vamos a guardar antes. Vamos a comer. Y vamos a cocinar otra vez. Aquí. Esto y esto. Y en breve voy a necesitar... Más vallas. No sé por qué no... Chicos. A ver si crecéis un poco, eh. Vale. Tenemos todos los ingredientes. Si no me equivoco. Aquí. Supervivencia. Un paraguas también necesitamos. Vale. Mira. Vamos a estar. Vamos a aprovechar. Esto lo tenía que hacer de noche. Porque así aprovechas el tiempo. Pero, en fin. No sé. Soy así. Especial. Vale. Ya tenemos. Una atrapa moscas. Y... Yo le digo atrapa moscas. No es una atrapa moscas. Es una caña de pescar. Se hace con dos palitos. Esto. Vamos a hacer un paraguas. Que lo vamos a guardar... Aquí. Que esta será la caja de las herramientas. Pongo las herramientas aquí. Creo que hay por aquí alguna herramienta. Bueno. Se puede considerar herramienta. Así que... La pondremos también. Y... Esto aquí. Esto aquí. Vale. Este será. No voy a poner cartelitos. Porque me parece... Un despilfarro de material. Ya vamos... Un poco... Apañados. Me vendría bien. Ah, ah, ah. Otra cosa. Otra cosa muy importante. Que no os lo... Había enseñado... Joder con la lluvia, nen. En serio me he quedado sin carbón. Qué fuerte. Vamos a cortar un poco. Vamos a cortar rápidamente un poco de carbón. Necesitamos un poco de carbón. Conejos, ¿no? Ya tengo bastantes. Vaya pedazo de árbol. A ver, ¿dónde... ¿Dónde quemé? ¿Dónde quemé? ¿Dónde quemé? ¿Dónde quemé? ¿Dónde quemé? ¿Dónde quemé? El fuego está. El fuego está. Palitos, palitos. También nos vendrían bien. ¿Cuántos tenemos? Ah, no. Esto va bien. Vale. Aquí pegué fuego. Necesitamos carbón. Dame. 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 Necesitamos carbón. Vamos a hacernos un boomerang. Que hay que tener mucho cuidado con el boomerang. Porque os puede venir de vuelta. Bueno, a ver. Un boomerang es eso, ¿no? Pero si os viene de vuelta y no lo cogeis bien. Os hace daño. Ya lo vamos. Ahora lo probaremos. Y la verdad es que no es nada divertido. Sí, sí. Ya lo sé que es estación de noche. Vamos a combinar esto. Ay, que no he cogido ese. Madre mía. Este bosque. Totalmente quemado. Qué pena me da. Ay. En fin. Coge aquí. ¿Cuánto me queda de este? A lo mejor podría ir a plantar estas piñas que estoy cogiendo. Para ir a intentar aplacar al guardián del árbol que está abajo de donde el campamento de los cerdos. Pero bueno, como no está a mi lado. Tampoco me da un poco yo lo cual. Ya está. Terminamos de talar por aquí. Es lo bueno que hemos quemado muchísimo, así que no nos tenemos que preocupar durante una temporada. Así que podemos tranquilamente tener esto aquí. Y ya podemos replantar por aquí. Más bien, la verdad. Vale. Es lo que quería. Reventar la hacha ya. Dame. ¿Dónde están las piñas? Las piñas. Siete piñas. Vale. Vamos a plantarlos un poco más espaciados. Aquí. 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 Y aquí. Vale. Están todos plantados. Bien plantaditos. Vamos a volver a nuestro campamento. Antes de que anochezca. Vamos a dejar esto aquí. Vamos a combinarlo. Y las vallas siguen sin crecer. Las vallas. Tenemos al 3% el casco. El casco de fútbol americano. Ya ves como si no hubiera otros cascos. Vamos. Uh, que he girado la cámara sin querer. A ver si se... A ver si se secan ya, hombre. Vale. Vale. Vamos a añadir aquí una de esto. Oh, ya ha crecido una calabaza. Bien. Hombre, no es que tampoco... Normalmente crecen o... Ah, ya está al tope. Vale. Esto está... Pues vamos a soltarlo al lado. Ahí está. Eh... Normalmente crecen... Todo tipo de... Crecen aleatoriamente. Si queréis un tipo de... De... Digamos de fruta. De verdura en concreto. Lo que tenéis que hacer... Es capturar un pájaro. Y darle semillas. Semillas de... Por ejemplo. De pájaro. De... Ay, de... De pájaro. Semillas de pájaro. Semillas de... De... Coño, ¿dónde está la mierda? Aquí. Semillas de... De calabaza. Si queréis calabazas. Las calabazas se pueden hacer... Calabazas de Halloween. Que iluminan por la noche. Tampoco no es que sean muy útiles. Pero... Porque tampoco no es que iluminen mucho. Pero... Mira, está la gracia. Combate. Vale. Vamos al tema. Una... Dos cañas. Esto para hacer aquí. Y lo que me interesa serían dardos de fuego. Así que intentaremos cazar... ¡Ah! Un palo. Bueno. Una tabla. Vale. Ahora sí. Vamos a construirlo. Y tengo aquí un boomerang. Por cierto, no os lo había dicho. Cada vez que... Digamos... O sea, hacéis un prototipo. O sea, descubrís una nueva cosa. Se os sube un poco la... La... La cordura. Digamos que te pones feliz por haber... Conseguido eso. Ah, por... Vale. Las 20 de eso eran la... La guirnalda. Y yo con estos pelos sin acordarme. Rollo de paja. Esto es para poder dormir. O sea, simplemente si no queréis aguantar toda la noche así... Vamos a hacernos... La caña de pescar. Si no queréis aguantar toda la noche así... Ah, creo que ya no puedo. No me he quedado sin. Tendré que ir a... A que me ayuden a... Sí, sí. Está muy oscuro. Uy, que se está a punto de apagar. Vamos a añadir. Bien. Vamos a... Coña, a ver si se ya... Se ha... Joder, si ya está tardando esta vez en... En secarse la carne. Bueno, ya sé que es carne más pequeña, pero hostia... Es que está tardando mucho. Vale. Vale. Vamos a intentar... Usar el boom... Uy. Joder, no lo había visto. Vamos a intentar usar el boomerang... Mientras vamos hacia... La zona donde hemos visto a las luciérnagas. Es una pequeña trampilla. ¿Veis? Si os ponéis así... Os lo ponéis aquí... Y más o menos... ¡Pam! Más o menos había otro por aquí. No la tires aquí, tonto. Todo el culo. Soltar. Vale. No. No. ¿Veis? Más o menos. Había otro por aquí, ¿no? ¿Veis? Y así. A ver. ¿Es un poco trampa? Sí. Pero oye... A ver. Espera un momento. Vamos a equiparnos esto. ¡Placa! Ay. No le pilló bien. Hay que darle... Mierda. No me ha soltado un... Aquí tenéis que pillarla al vuelo. No me ha soltado una pluma roja. Cago en... A ver, quieto. Segundo intento. ¿Veis? Simplemente le dais... O le dais al personaje cuando... A esto cuando llegue. Lo único que... Y ya veis. O sea... A ver. No es que pida mucho, pero... Toma. Pero se gasta muy fácil. O sea, un 10% por cada lanzamiento. O sea, me parece una barbaridad, pero... Placa. Au. No le he dado bien. Cuesta, cuesta, ¿eh? No os creáis. No es tan fácil. Vale, tenéis que darle justo en el momento... ¡Coño! Que he soltado. Vale, carne. 20%. Hombre, es un poco... Aquí tenemos otro. Sí, te he visto. ¡Joder! Ah, ya se ha roto, ¿eh? Porque además... Vale, tenemos cuatro. Vaya golpes más tontos. Pero bueno. Hemos conseguido lo que queríamos. Mira, y además ya está. La carne ya está esta. La carne ya está hecha. Es aquí el refrigerador. Vamos a hacer esta más. Porque es que si os fijáis se está consumiendo muy rápidamente. Ahí se está consumiendo. Se está estropeando muy rápidamente. Y tenemos que intentar evitar eso. Vale. Este huevo ya también se ha podrido. Creo que estaba aquí. No, no estaba aquí. Entonces estarán aquí. ¿Tampoco? Entonces en... Vale. Sí que a lo mejor me tendría que... Vale. Carne de cocina. Además, esta sí que aguanta muchísimo. Pero bueno. Lo que más que como ya estamos en... Mira, tampoco la vamos a usar mucho. Vale. Vamos a coger esto. Vamos a coger esto. Guardar esto aquí. La carne... Esta cecina también. Esto ya hemos comido un poco. Así tampoco no. Ya tenemos lleno el... Ponto aquí, hombre. No acumulemos espacio más innecesario. Tenéis que recoger sobre todo la... Digamos... Tienes que recoger las verduras porque si no... Primera que sé, también se os estropearán aquí. Y segunda es acumular... O sea, estáis desperdiciando el espacio. Vamos a... Espérate. No la voy a comer. La voy a plantar aquí. Vamos a plantar esto aquí también. Vamos a guardar esto aquí. Y... Con la fruta del dragón... Si tenemos... Con una fruta del dragón y tres vallas... Podemos hacer... Como una especie de... Digamos... De esto del dragón rellena. Por así... De la fruta del dragón rellena. Que eso sí que también es otro... Digamos, otro manjar. Por así decirlo. Que cura muchísimo. Es como... Mucho más que... Que por ejemplo en los palitos de pescado. La pega. Pues la pega... Es que... Vamos a hacernos una. La pega es que... Solo se consigue en verano. O sea... Porque plantan también el... El dropeo que... Que sale de esto. Tampoco es muy... Muy habitual. Tengo la sensación... Tengo la sensación... Llámalo X. De que aquí hay un hombre árbol, tío. No lo sé. Yo es que ahora ya veo a hombres árbol por todas partes. Y ahora... Aquí me sale uno. Como si no lo viera. ¿No? Será que me estoy volviendo paranoico. Fuera, pájaro. Vale. Otra aquí. Para hacernos... Nos hemos quedado sin sitio. Vamos a tener que hacer otra nevera. Para guardar. Creo que era por aquí. No, no era aquí. A lo mejor en su venencia o en comida. Aquí una nevera. Solo son... Ah, necesitamos... Estos aquí llevan varios días. Pero bueno. En fin. Creo que lo vamos a dejar aquí. Ya sabéis. Si os ha gustado podéis darle un like. Suscribiros sobre todo al canal para seguir la serie. Ya sé que este capítulo no ha sido muy emocionante. Pero bueno. Teniendo en cuenta que partimos de dos. Que estaba la cosa bastante chunga. No me puedo quejar. Además hemos construido un boomerang. Y ya veis como lo hemos usado mal. Porque hay que cogerlo. Y en fin. Nada más. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima. Bueno. Y. Y.